Música Reconozco tu labor y tu arren lo llevo detrás Dentro de mi corazón Gracias Señor Pastor Dios te bendiga y te guarde Tu ministerio respalde Al cumplir tu misión Pastor ¿Cuántas veces has orado? Por mi placho atormentado En la prueba y el dolor Pastor Por mi tedisco llorar Al predicar un sermón O postrado en el altar Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Aleluya Pastor Tu trabajo es sagrado Por muy pocos de estimado Pero hay un galardón Pastor Pastor Tu experiencia me ha guiado Tus consejos me has dado Por senderos de amor Pastor 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 Hoy no estoy Tantas veces has orado Por mi plecho atormentado En la prueba y el dolor Pastor De Dios Por mi pedido Gracias.